Esta es la sala de lactancia de Quinta de Mutis. Es un espacio adecuado para la extracción, almacenamiento y posterior transporte de la leche materna. Recuerda que para ingresar a la sala debes solicitar las llaves al personal de vigilancia, acceder a la sala con la misma frecuencia que alimentas a tu bebé en casa. Aquí cuentas con un espacio, una nevera en la que puedes almacenar la leche materna. Debes registrar en el código QR ubicado en la sala la asistencia cada vez que la utilices. Recuerda que esta sala hace parte de una de las medidas como FR de la universidad dirigida a estudiantes, funcionarios, docentes, personal contratista, vigilancia, temporales que pueden acceder a la sala ilimitadamente. La sala ya está disponible para su uso. ¡Gracias! ¡Gracias!